El mundo de Fredo Fox Hola amigos, acabo de llegar a Santa Rosa de Copán, en Honduras. María Jesús, que es hermana franciscana de la Inmaculada y amiga mía, me ha prometido que me va a enseñar un par de proyectos en los que ella trabaja. Hola María Jesús. Hola Fredo, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿cuál va a ser el primer proyecto ese que me habías prometido? Yo creo que podíamos ir a visitar a un grupo de niños y niñas sordos, que eran antes sordos y ahora han recibido un implante coclear y nos pueden escuchar. ¿Te parece? Eso suena fantástico. Sí, es muy bonito. ¿Te apetece ir? Me encantaría. Vamos a ir. Oye, Olga, ¿qué es ese aparatito que tienes en la oreja? Aparato. ¿Para qué sirve? Para escuchar. Para escuchar. Vaya, ¿y dónde lo has encontrado? En España. ¿Quién te lo puso? En todo, en Luis Graciela. ¿Y por qué? ¿Por qué te lo puso, Olga? Porque no escuchaba. Ah. Olga, ¿qué es exactamente lo que tiene tu hija puesto en la oreja? Lleva un implante coclear. ¿Eso qué es exactamente? Pues es una operación que a ella le hicieron para que pudiera escuchar. Le abrieron, le pusieron en la cóclea 24 electrodos, luego lleva cables, micrófono, para poder escuchar, para que le lleguen los sonidos al cerebro. Y eso, entonces, le permite a Olga escuchar como todas las personas. Sí, y a llevar una vida totalmente normal. Pues no tiene pinta de ser un juguete. Eso tiene que ser un aparato caro. Muy caro. ¿Y ahora sí escuchas? Sí. Muy bien. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que Olga no oía bien? A los 11 meses detectamos que ella no escuchaba sonidos, nada, entonces no reaccionaba a los sonidos, mucho menos a mi voz. Y si además con esta operación le hemos ayudado a oír, ¿también hay que ayudarla a hablar? Sí, necesita una terapia, porque cada día hay que irle primero a enseñarle a escuchar, a reaccionar a los sonidos, luego a pronunciar, y así he aprendido a hablar. Gloria, ¿con cuántos niños trabajas tú en terapia? Estamos con cinco niños ahorita. ¿En terapia de qué exactamente? Terapia de lenguaje para niños implantados. Enseñamos al niño el vocabulario, que aprendan a comprender también, porque muchas veces hablan pero no comprenden, y ellos pueden aprender a comunicarse con las demás personas. Claro, tienen mucho tiempo que recuperar. Así es. Muchos sonidos que recuperar. Porque claro, lo que estamos hablando es de niños que eran sordos, pero no mudos. No, eso es un concepto que poco a poco se ha ido cambiando, porque ellos no son mudos, es que ellos no podían escuchar, por eso no podían hablar. ¿Qué? ¿Has escuchado algo? Pues así, así estuvo Olga cuatro años de su vida. Ahora, gracias a este proyecto de cooperación, puede oír también como tú y como yo. ¿A que sí? Sí. Olga era una niña sorda. Se operó en Barcelona cuando tenía cuatro años de edad. El implante coclear es una operación muy cara que estos niños no podrían permitirse sin ayuda. Un montón de niñas y niños operados se esfuerzan para integrarse con normalidad en la sociedad. Gracias. Gracias.